Ya, hago un resumen entonces para esto, para la grabación. Para aquellos que no pudieron venir, estamos haciendo un ejemplo, un ejemplo, el ejercicio número cuatro del prezi, donde hay que calcular, hay que determinar si un punto X, Y, que se ingresa como tupla, ¿Ya? Se encuentra en la línea generada por una recta, que cuya pendiente es M y B, y también M como pendiente y B el intercepto, ¿Ya? Y que también se consideran como tuplas. Todos tuplas, nada de listas. ¿Bien? Así que ahora, y anteriormente estuvimos pasando a las matrices, ¿Cómo se construye una matriz? Nada más. De hecho, aparece acá, creo que el ejercicio tres, aparece un ejercicio matriz, por lo tanto, también lo pueden revisar. Ya, voy a, a pausar la grabación. Texto y a la vez colocar un número, ya se me va a ir. Bueno, yo les voy a mostrar una alternativa de solución, para que vayan aprendiendo, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, ¿Cuáles son esas alternativas de solución? Aquí. Le vamos a poner reinte veintiuno, le puse esto septiembre. Sept veintiuno. Bien. Bueno. Valor, fíjense, solamente tiene un parámetro. El parámetro es un string, es un mensaje. Se pide, se solicita. Ingrese, coordenada del punto. No se ingresa como entero, ni como float, ni como nada. Quiero, ¿Qué hago primero yo? Empiezo a mirar desde izquierda a derecha, empiezo a validar. Cualquiera de estos casos, cualquiera de estos casos, me va a indicar algún tipo de error. El primero, fíjense. Leen de cero, igual cero, igual, igual cero, el típico, ¿No cierto? Cuando yo presiono intro. Es decir, el string que yo ingresé aquí. Nada. O. Que lo que escribí eran puros espacios, 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 espacios. O. Y este otro. Ah, esto es una función, ¿De acuerdo? Que todavía no la hemos hecho. Y la otra es otra función. Válido. O no es válido. O sea, este N me dice. Entonces, si este válido es falso, o sea, yo ingreso algo, ingresé, ok, o menos cinco, o lo que sea, o lo que sea, le estoy diciendo ahí que con el not válido, ya, está, como válido me salió, este, un, un número, o sea, un, algo que no era correcto, entonces válido me entrega falso. Con el not me pone verdadero y esto se cumple. Y al cumplirse eso va a ser lo mismo que si fuesen solo espacios o fuesen, o fuesen cero. Y aquí empiezo a verificar. Cada uno. De izquierda a derecha. Esto parte así, de izquierda a derecha. Pregunto, si el len de cero es igual a, igual a cero. Bueno, lo mismo. Aquí vamos a cambiar esto. Porque lo vamos a usar con comillas. Entonces, aprovechando que, ahí está, que estamos, esto, acuérdense, esto es para evitar que ustedes después se confundan en c, en c++, porque no es lo mismo las comillas que las cremillas. Cuando es solo espacio, es una función que tampoco la tengo desarrollada. Le pongo ingreso solo espacio. Y aquí le vamos a agregar una, le vamos a poner una F aquí. Le vamos a decir secuencia no válida. ¿Ya? Ingresa, ah, me equivoqué aquí con las mayúsculas. Ingresó. Y aquí le pongo N. ¿Ok? Porque ese es lo que yo se supone que estoy ingresando acá. ¿Ok? Y aquí cierro con las comillas. ¿Ok? Un poquito distinto a la, a la, a lo que aparecía en el, en esto. ¿Ok? Aquí dice secuencia no válida. ¿Pero qué cosa fue lo que en inglés, qué es lo que fue lo que se ingresó? No dice. Aquí con esto sí le voy a decir. Ya. Ahora. Ese. Si no es ese, podría ser ese. Y si no. ¿No es cierto? Que era lo que correspondía, lo que vimos recién. Cualquier secuencia no válida. Ok, chao, menos cinco, lo que sea. Y vuelvo a solicitar el número. ¿De acuerdo? Y fíjense. Una vez que se, que ya no es cero. No es solo espacio. O lo que ingresé. Porque si yo pongo un cinco, por ejemplo. El cinco es válido. Como esto es verdadero, esto me queda falso. Por lo tanto, esto no, no se cumple. ¿Se fijan? No va. ¿Qué significa eso? Que se va para afuera. Retorna el, el cinco que se fue, se ingresó como un string. Y lo convierte a un flotante. ¿Se fijan? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, de hecho, aquí estoy usando métodos. O sea, funciones. No son métodos. Estos son funciones. No es lo mismo una función que un método. Recuerden eso. ¿Qué es una función? Una función es una estructura que yo uso como un pequeño programa donde pongo parámetros y todas las otras cosas, pero son generales. Pero el método solamente se asocia a algún tipo de datos, nada más. Y es la variable que está, el que corresponde al tipo de datos, punto, a continuación en nombre del método. A ver. ¿Por qué no ocupó? ¿Sí? ¿No se puede usar strisdigit, por ejemplo? ¿Sí quieren usarlo? ¿Sí le funciona bien? Sí. Igual como aquí alguien puso, ¿por qué no ocupó n.issn.ispace? Entonces, no tengo idea, creo que hace eso. O sea, ¿cómo lo hace? No sé. Pero este es un método. ¿Sí se pueden usar? Sí, pues se pueden usar. Si a eso es lo que se refería el Felipe Sepúlveda, lo que dice aquí, claro, lo pueden usar. Si le funciona bien. Pero como yo no me manejo mayormente con esas cuestiones porque yo prefiero hacer las cosas más algorítmicas, empleo algunas las que conozco y las otras las desarrollo nomás. Es decir, en otras palabras, si esto ustedes lo pueden reemplazar y realmente funciona, fíjense lo que significa esto primero. ¿Qué significa solo espacio? Aquí está. Tomo el n, que es un string, y lo recorto. Si la longitud es cero, al tiro. Retorno true. ¿De acuerdo? Pero si no es cero, es porque tiene un carácter válido. Retorno falso. ¿Ok? Entonces ya no es esa. Sigo buscando. Me van siguiendo. ¿Ya? Esa en el caso de acá. ¿Ya? Y el válido. Aquí estoy usando isdigit. Que por ahí parece que me preguntaron. Fíjense. ¿Por qué? Porque esto no entiende el signo menos. ¿Por qué? Ahora, el cero lo estoy tomando como entero. O sea, perdón. Si yo ingresé un cero, por ejemplo. ¿Ya? Podría yo haber puesto un float de n distinto a cero. Sería lo más correcto. ¿Ya? Eso puede ser. ¿Me entiende? Entonces, si n. Si no es. Si n es dígito. Dígito. Si n es dígito. Significa que es un número. O sea, es un carácter numérico. Y. Y además. ¿No es cierto? Es distinto a cero. Porque yo podría poner un cero. Y resulta que el cero no es válido. ¿Se acuerdan? Que aquí en las indicaciones. Me decía. Oh, y ay, ay. Espérense. Ejercicio. Bueno, es el tres. Espérense un poquito. Cuatro. Aquí. Miren. Aquí dice. Ingrese coordenada X del punto. Cero. Y dice. No válida. ¿Se fijan? Entonces está en el mismo saco. Entonces, por eso que dice aquí. Válido. Es válido. Solamente si yo ingreso. ¿Ya? Si yo ingreso. Un número. O sea, un carácter. Un string numérico. Completamente numérico. Y además. Como esto. Como esto. Es. Este. Y por eso que. Se dice que. Para simplicidad. El ingreso va a ser de. Enteros. Para simplicidad. ¿Por qué? Porque. John. Que hubiera pasado. Se hubiera puesto. Cinco punto tres. Freguepo. No me sirve esto. Tampoco me sirviría esto. Y el cinco punto tres válido. ¿Me entienden? Entonces. Se hace mucho más complicado. ¿Se va entendiendo? ¿No? Porque si. Por eso que aquí. Yo. Ingreso. Enteros. Eso es lo que dice. Acá. Por simplicidad. Los puntos de entrada. Se consideran. Solo. Enteros. Positivos. Independiente. Que después. Se vayan a convertir. En números. En puntos flotantes. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Todo lo que se ingresó. Son enteros. Que se conviertan después. En flotantes. En otro cantar. ¿De acuerdo? Ya. Sigo. Con eso. Entonces. Si el número. Si lo que. Si el string que ingresé. Son puros números. Es. Y ese. Número. En realidad. Ese. Ese. String. Es. Distinto de cero. Como entero. Como entero. Entonces. Retorno true. Significa que el número es válido. Si es válido. Esto no se cumple. Entonces. Se va para afuera. Y aquí. Retorno. El flow. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora. Si no ocurre eso. Simplemente. Retorno false. Y al retornar false. Esto me va a quedar falso. Y al retornar falso. El not falso. Es verdadero. O sea. Se está cumpliendo. Un error. Por lo tanto. Aquí dice. Secuencia no válida. Ingresó. Lo voy a poner con F. Mi núcleo. Porque no me gusta. La otra. Mi núcleo. Aún cuando da lo mismo. ¿Se entiende? Ya. Vamos a lo siguiente. ¿Qué más me falta aquí? Crea tupla. Crea tupla. Perdón. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna duda? Hasta aquí. Ah. Dice Felipe. Ocupo directo. En el Y. En N. Is numeric. Es otra. Es otro método asociado con el. Ah. En vez de Is digit. ¿A eso te refieres? ¿Y qué pasa si es. Si. Si es negativo? Lo tira como error. Lo tira el mensaje. Ah. Ya. Sí. Sí. Solamente ve dígito. O sea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el. Es digit. Respecto a ese numérico. Que. El Is digit. Puede tomar otros caracteres. Matemáticos. Como. Elevado al cuadrado. Es más completo. El Is digit. Eh. Sí. Sí. Pero ¿y cómo le voy a poner al cuadrado? Como asterisco, asterisco dos. Una cosa así. No acepta. Eso es lo que aparecía por ejemplo en la página. Donde estuve mirando la. Los métodos. Ya. Yo lo vi. Dije. Lo hace con los. Hice numérico. Bueno. Bueno. No importa. Lo importante es que le va a funcionar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar al. A la tupla. Que es la siguiente. Función. Que hay que crear. A partir de ahí. Lo único que se hace. Es crear dos tuplas. Nada más. Se crea la tupla de la recta. Y se crea la tupla del punto. Y esa creación. Es. Bastante simple. Bueno. Aquí. Vamos viendo. Crea tupla. Tres parámetros. Acuérdense. Este es un mensaje. Es un string. Y aquí tenemos dos valores flotantes. ¿De acuerdo? Acuérdense que todo se retorna como float. Por eso que es flotante. Bien. Crea la tupla. Parte con la primera. T. ¿No es cierto? La primera tupla. Esto es a nivel general. Sí. Sirve para. Ojo. Sirve para. La tupla del punto. Como va la tupla de la recta. Por eso que se pone T. No se pone. Ni. Ni tupla. Ni R. Ni tupla P. Por ejemplo. ¿Me entiende? Se le pone a nivel. Como genérico. Y tomo el primer elemento. Que el primer elemento. Era. Para este caso. Por ejemplo. La pendiente. Y para el otro caso. Es. Ese. Y para. Y para el otro. La otra tupla es X. ¿Se fijan? Esto es todo lo mismo. Y el B con Y. Ya. Y se crea la tupla. Tal como está ahí. Por lo tanto. Ahora. Ahora vamos a cambiar esta cuestión. Que está aquí. Que ya no me gusta. La vamos a poner. Como hay que imprimir la tupla. ¿Qué se pone acá? ¿Qué se pondría ahí? ¿Qué se pone acá? Mensaje. Mensaje. Ya. Se cierra ahí. Ahí. Se me fue ese. Ahí. Se borra esto. Y dejamos la comita. Y el en. Igual también. Lo ponemos. A eso. ¿Ok? ¿Ok? ¿Todo bien? Y ahora. Imprimo. La tupla. Entonces también. Le pongo acá. F. Estoy renegando. Contra todo lo que hice. En años anteriores. Perdón. Gracias. Al Felipe Córdoba. Y aquí va. T. La tupla puede ser de punto. Puede ser. Del. De la. De la. De la línea. T. Eso. Entonces. Se imprime el mensaje. Que hay esperando. Porque no termina. Imprimo la. La tupla. Y. Se retornó. ¿Por qué se retornó? Porque resulta que una es la tupla R. La otra va a ser la tupla P. La misma función. La misma. Característica va a ser para ambas. Y por lo tanto. Estamos listos. Y. ¿Qué me falta? A ver. Me preguntan ahí. ¿Se puede colocar de una T. Igual. A. Coma. B. No. No. Solamente la coma. Se usa cuando yo. Voy a agregar. Un elemento. Adicional. O sea. Un. Único elemento. A la tupla. ¿De acuerdo? Por eso que lo puse así. ¿Se fijan? El hecho de que quede así. No significa que después te aparecer. A. Coma. Coma. No te aparecer así. Te aparecer. A. Coma. B. Solamente esto. Se está usando. Para que. Se le diga. Al. A la tupla. Que lo que viene a continuación. Es un elemento de tupla. Y no es un string. O cualquier otra cuestión. ¿De acuerdo? Solamente para eso. Esa es la función de la. De la coma. Y vamos a la validación. No sé si te quedó claro. Matías. Ya. Y no pudo ser. Sí. Pues lo mismo. El Maximiliano. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. De hecho. Ayer hicimos ejercicio así. Este. Ahí no. No entendí eso. Ah. Aquí. Cuando se crea la tupla. Sí. Podría ser. ¿Funciona así o no? Así. Directo. Mucho más fácil. No sé por qué lo hago. Ah. Ya sé por qué lo hice. ¿Saben por qué lo hice así? Porque resulta que. Este. Con eso. Lo que yo estaba tratando de decirles. Era cómo se va creando una tupla. Paso a paso. Nada más. Ok. Pero ustedes lo pueden hacer así. Como puso ahí. Como lo puso ahí. El. El. El Matías Rivera. O el Felipe Sepúlveda. Claro. Igual funciona. Ya. Y vamos a la validación. Quiero que hace valida punto. El valida punto. Lo que hace determinar. Si ese punto se encuentra. Al interior de la recta. Por lo tanto. Yo tengo que hacer. Los cálculos correspondientes. Para ver. Si ese punto. Se encuentra. O no. Al interior. ¿Y cómo se eso? Bueno. Veamos. Aquí. Fíjense lo siguiente. Acuérdense que el P. Tiene coordenadas X e Y. ¿De acuerdo? Y el R. Tiene también. Coordinadas. ¿No es cierto? Porque es el punto. Y está la recta. El P de cero. Es X. El P de uno. Es Y. Por eso que se pregunta ahí. Si P de uno. Es como decir. Y igual. 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 En este caso. Estoy evaluando. Estoy diciendo. A ver. Si tomo. El. A ver. Lo vamos a poner mejor acá. Lo vamos a escribir aquí. Espérense. Vamos a checar esto. Aquí. Ya. Miren. Lo que hay que hacer acá. Recordemos. P. Igual. Ese le voy a contar con negrita. Ya. Vamos a ver. Ya. P. Igual. Este. X coma Y. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el punto. ¿De acuerdo? Punto aprobar. Ya. Y además de eso. Tengo. R. Igual. M. Coma. B. ¿Se acuerdan? Y esa es. Este. La tupela de la recta. Listo. Ahora. La ecuación. Que yo tengo que calcular. Que yo tengo que. Que probar. Es esta. Y. Igual. M. Por. X. Más. B. ¿De acuerdo? Por lo tanto. Si yo tengo una pendiente. M. Que está dada por esta. Por esta tupla. Y esa pendiente. Es R de cero. ¿Lo ven? Es R. Esto es R de cero. Y R de uno. Por lo tanto. R de cero acá. Por. X. X. Es P. De cero. Más. B. Y B. Es R de uno. Si. Esa operación. Es igual. Al P. De uno. Al valor de I. Que aparece ahí. Entonces. El punto. Se encuentra. Sobre la recta. Definida. Aquí. Entonces. Vamos a cambiar esto. Ahí. El punto. Creo que era esto. P. Entonces. Este. P. Se encuentra. Sobre la recta. Definida. Por la tupla. R. Recuerde. Sacamos. Esto. Para afuera. Ahí está. Está bien. Eso no es cierto. Ahí está. Ah. Bueno. Igual. Esto. Ah. Aquí. Ah. Está bien esto. Y aquí. Y si no. Lo mismo. Lo voy a copiar. Pero ahora. Hay que cambiarle solamente. Control C. Hay que decirle que no. 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 Aquí vamos tarde. Control C. El punto P. No. Se encuentra. Sobre. La recta. Definida por la tupla. ¿Se entendió? Pruébelo. Coens. Pruébelo. Pruébelo. Entonces estoy teniendo un error con el tema del Float. Del Float. A ver. ¿En qué sentido? Veamos la. Tu. Tu. Este. Tu código. ¿Ok? Ok. Ya. Espérense. Esto. ¿Se entendió esto? Lo que yo. Lo que expliqué aquí. Sí. Ya. Voy a dejar de compartir. Estoy grabando. ¿No? ¿Cierto? Dale nomás. Dale. A ver. Entonces aquí dijo que retornamos Float. Sí. Retorna Float M. El problema es que. Bueno. Aquí lo está haciendo distinto usted. Pero. Si lo voy a iniciar. Le pongo. No. Es que no se pone con la coma. ¿Sin la coma? Sin la coma. A ver. Pero me salió el mismo error. ¿Me salió el mismo error? Quiero que F1. Ah, no. Pero F1 ya es la tupla. No, lo que tenés que hacer nomás simplemente. ¿Ya? F1 igual. O sea, perdón. ¿Dónde está la la creatupla? Fíjate dónde está la creatupla. Aquí está. La creatupla. No, está bien. Sí, eso está bien. Y aquí. Aquí. Lo único que tenés que hacer. Fíjate en el código que yo puse. En el código que yo puse. Este. Aquí. No se pone tupla. Sino como puso el Felipe por ahí. Sepúlveda. XI. F1 coma F2. Eso es todo. No se pone tupla. ¿Por qué pone las dos? No, pues está malo eso. No, no. No entendí eso. Está malo eso. Ya. Lo que tenés que hacer. Mira. Deja de compartir. Ok. Ya. Ya. Mira. Aquí está. Esto de aquí. Es lo mismo. No, no está compartiendo. Ah, perdón. Gracias. Ya. Crea tupla. Viene el mensaje y el A y el B. ¿Ok? Bueno. Acá. Esto es lo mismo que decir. T. Igual. Listo. Nada más. Nada más. Es una tupla. Ah, el tupla es solamente cuando son listas o cosas así, ¿no? ¿Cómo? No. Las tuplas se declaran cuando yo tengo un paréntesis normal. ¿De acuerdo? Insisto. Este primero. Esta es la primera función que estaba aquí. Esto de aquí. Es como para ir creando la tupla. Alguien me dijo, ¿y por qué no se hace directo? Se puede hacer directo. Tomé el primer elemento. Entonces, como era un solo elemento, le puse la coma. Y después le agregué el segundo elemento. También con esa coma. Pero al generar la tupla, yo no me quedé con esa coma de acá afuera. ¿De acuerdo? Eso es todo. Tú le estás poniendo tupla ahí. Nada que ver. Si eso basta con hacer esto nomás. Sí, sí. Mi duda es el tuple. Entonces, ¿solamente cuando está el paréntesis vacío? Lo que pasa es que sí. Pues yo cuando tengo, es para crear una tupla. Yo puedo crear una tupla de una lista, por ejemplo. Yo puedo poner tuple de, suponte tú, de corchete. A coma B. Cierra corchete, cierra paréntesis. Ahí te genera lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero acá, yo no le voy a poner unos numeritos así porque ya está. Se asume que está listo. El tuple se usa para hacer como la conversión, para generar. Acuérdate que yo pongo tuple de paréntesis y paréntesis para generar una tupla vacía. Que es lo mismo que decir, T igual paréntesis y paréntesis. Porque los paréntesis son los que definen la tupla. Los que dicen, esto es tupla. ¿Me entiendes? Esto es tupla. Y ahí parece que hay una redundancia en lo que tú estás diciendo. Profesor, yo tengo una duda. Uy, son las cinco. Sí. Son las cinco. Sí. Tiene la duda. Sí. Por ejemplo, fuera T, A, entre paréntesis A, coma, más, entre paréntesis B, coma, eso, igual daría una tupla, ¿no? Sería T igual a más B. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Sí. Simplemente sumar a todo en una línea, la T. Si sumara A más B, como tuplas. No, es que si A es una tupla, si A fuera una tupla y B fuera una tupla, entonces el T va a ser también una suma de tuplas, ¿de acuerdo? Pero no es el caso de acá, ¿ok? Ok. Ya, chicos, se terminó el tiempo. ¿Quedó claro o no? Gracias por, por avisarme, Felipe. Hay que hacer la formativa, ¿por qué no te voy a decir tu nombre? Pero si está bien, profe, si es que. Ya. A ver, vamos al asunto. Voy a cambiar la hora porque. Ahí está. Ya tienen la formativa disponible. Son las 17.03 hasta las 17.30. Ahí les doy siete minutos más. Veintitrés, siete minutos más, ¿ok? Ya pueden ingresar. ¿De qué se trata el ejercicio que viene en ese? Voy a dejar de grabar porque esto no tiene sentido. Espérense un poquito. ¡Gracias!